Truchas todos, vámonos a volar, disco remasterizado, ráspale sabroso, famosos Y por ahí ya había tres ruedas grandotas, la doble S De aquel lado, para mi hermosa, para mi campanita Márquez, para saludar a toda la Habana de Guamant, La Coca, Chocolín, Chela ¿Qué más? La diva poderosa, ¿qué más? Es que no veo desde acá por los focos, por favor, un poquito a los lados, los focos ¿Qué más nos acompaña a ese lado? Miguel García, que sabe la rueda, papá Ráspale sabroso, famosos Sabroso ¿Qué más nos acompaña a ese lado? Subele Que sabe la rueda Que sabe la rueda Sabroso Suéltalo Viene el sabor Dice Ahí, ahí, ahí Dice así Esa noche Llegaron de nuevo esos tigosos Ese Godin Fly ya llegó a Troya X, Hitler Jueganos a las 7 de Guadalupe Tresco, siempre contigo Dice Santa Grifa Raza loca Vete robes y dejates Oye famoso contigo Tus cuates Viglo, Arnie, Vicky R Rosa, Baja, Pichadino, Payaso Y ahora, Jenny, Apeka Niño Clavallas R R R Tazo Santa Grifa, raza loca Siempre con famosos Tema para Lulú del Mechones Barney Malmecos Ese impanto fantasmero Ahí Como dice Diego Miguel de San Juanito Terla La Ciudad de las Rosas Liño de soñar Niño de soñar y organizar Gracielo Villas Bien contigo Grábalo, mi cervato El más poderoso Sabroso De HP Maris San Juan Benítez Vamos a nadie Azteca Digitalis, mi chifra famoso Ahí, ahí Más poderosos Mexicans, sonideros, te ves, su señor Más poderosos Arriba de la música Todos los activos Todos los activos Todos los activos Activos G73 Tampíticos de la Coma Magnífico Mayor Roca, Roca, Roca Aquí García Jibanes Mariela Ruy Gomes, Simo Poderoso El Poeta Angelito Pérez César M. Mónicito El Mónico Fantástico El Wiener Fuerza Azteca Suéltala San, san, san Toda la bandota, malditos magos USL, el Washington, el Cisco, locos Pocos locos Pocos pero locos El que coñe el gabacho ¿Qué es lo más victorioso? Gigante Vaposo Cumbia Cheilando, totorreando Como 50 cabrones Allá en los vagos Puro famoso La verga Go Suéltalo San, san, san Y la banana poderosa en Guanalá La mano arriba La mano arriba Esa banana en Guanalá El Cadáver El Cadáver Yolis Dice Me gusta La pinta Ahí Solideros El Movimiento Dice Suéltalo Famosa La verga Coco Corro de los paredones Es Spiney Famoso Coco Es su esposa Chela Su pequeño Oema Su linda Ani Camila Ortega Oriental Con el famoso Peñalita Yohandi Dice Si Suéltalo Cumbia 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 Oño famoso Platosos 18 Ilusión Cáncer Tocan la bola contigo El Cosme En este cos Tuto Vicky El Gacho Y el Kiko Echaleo Papá Perreo Más poderoso Ahí El poderoso Carlitos De Tlaxcalancito Cumbia Con sabor Chivo Mix Llega Migueles De Cuernavato Morelos Y Johnson Morgadón El Pequeño Rey 82 Márbado Rodriguito 82 Chivo Mix El Tlaxcalancito Más típicos De la cumbia Son Llega Chicanos Tibi Son Llega Chicanos Tibi Hola Gua Cumbia Cumbia Son Llega Son Llega Y Hueso Sabrosa Llega Hola Gua Saquen a Chicarcas Guanzos De la Dembe Dios Raza Lola Redi Raza Diego Marca Conejos El metal Y el Snoopy Y yo aquí Y el oso Y ellos Llegaron Contigo Esos kits Famosos Y ahí está Amigos míos